Este salón comunal ha sido el sueño de muchos años y hoy en día es una realidad. Con alegría, para todos los habitantes de Prados, para todos los habitantes de nuestro barrio, de los barrios vecinos, decirles, hacemos entrega a esta hora para que la cuiden, para que la aprovechen, para que podamos sacar el mayor provecho a esta hora. Y que este sea también el primero de muchos que vamos a entregar en nuestra administración. Un espacio multipropósito que beneficiará a los residentes del sector y servirá como escenario para actividades sociales, culturales, capacitaciones, entre otras. Muy bonito el salón. Gracias. Esto ha sido un sueño que se había venido realizando desde mucho tiempo atrás y al fin se hizo realidad. Después de tantos tiempos se hizo realidad y el sueño para todos nuestros habitantes de nuestro Prado de Madrid. Y al fin contamos con un salón que nos lo merecíamos toda la comunidad. Cuidamos este salón. Nadie lo rompa. Ni lo manche. Gracias a todos.